Y es que parece que en las últimas horas los abogados de Daniel Sancho, contratados por Rodolfo Sancho, parece que están empezando a tener desavanencias, ¿vale? Están ahí enfrentándose entre ellos. Y me imagino porque es muy difícil que uno esté en Tailandia y el otro esté en España. Aunque ahora mismo García Martos esté en Tailandia, te tienes que dar cuenta, Marcos García Martos esté ahora mismo en Tailandia, digamos que el idioma tiene que ser un hábitat muy importante, pero sobre todo tiene que ser muy importante para llegar a esa confrontación en la que tienen. Es la manera de pensar. Porque si García Martos se dedica a decir que la policía tailandesa y que las leyes de Tailandia están mal hechas y que todo es una república bananera y que la reconstrucción de los hechos y del caso, pues no es buena porque él piensa que hay que hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Porque acaba tocando un poquito lo que no suena a la otra parte y la otra parte pues a lo mejor se niega a... Depende qué cosas hacer, ¿no? La cosa parece que está bastante movidita. Mirad. Vámonos aquí porque, lo leo textualmente, cruce de reproches y acusaciones entre los abogados. Vámonos a compartir pantalla, vamos a leer la noticia. Esto es noticia de hoy, de última hora. Lo que os voy a leer hoy, lo que vamos a ver ahora mismo, es todo de última hora. Venga, vamos allá. Aquí estoy, ¿vale? Voy a ponerme en un lado para no molestar. Aquí estoy y me vengo para esta parte de aquí. Y venga, dice lo siguiente. Dice, la policía de Tailandia dijo este jueves que está concluyendo el informe de la investigación sobre el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, confesado por el español Daniel Sancho, y que tiene previsto entregarlo a la Fiscalía a mediados del mes de septiembre. Estamos concluyendo el informe. Nos faltan varios resultados de sangre y ADN que se están analizando en el laboratorio de Bangkok y Hat Jai, sur de Tailandia. Entregaremos el informe final a la Fiscalía a mediados de mes, explicó a EFE y la agente de la comisaría de pagar y responsable del caso, su tip Chadakar. Por su parte, la Fiscalía de la isla de Samui, donde Sancho cumple prisión provisional, aseguró a EFE que no disponen de una fecha estimada de recepción del informe. Mientras los abogados del Concilio en Español ya están en Tailandia junto a Rodolfo Sancho, su padre, no sin contratiempos o problemas de última hora, que no hace más que profundizar en el nerviosismo de la familia. Y es que, según informa Espejo Público, ha estadiado la guerra entre los abogados contratados para defender a Daniel. Según cuenta, ha tenido que hacer las gestiones, el mismo en la corte del tribunal. Unas gestiones que le han llevado unas tres horas y que sostiene se tendrían que haber hecho antes para no ir a ciegas en la estrategia de defensa. Según el Espacio de Antena 3, García Montes sostiene que su equipo espera recibir del despacho de Fernando Oca la copia de las actuaciones tan pronto a aterrizar en Tailandia, pero no lo han hecho. Por su parte, el reportero del programa han hablado con Fernando Oca, el otro abogado. El otro abogado nos ha dado permiso para leer esta respuesta. Nos ha dicho que ni el despacho de Fernando Oca ni el abogado en Tailandia, Kun Nanan, han recibido comunicación ni petición ninguna del equipo de Marcos García Montes, ni antes ni después de viajar a Tailandia. Añadiendo que el despacho de Fernando Oca fue seleccionado y contratado directamente por Rodolfo Sancho, no impuesto. Sancho, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto en la isla turística de Pagán, al sur de Tailandia y vecina de Samui, tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta tres días antes. Desde el 7 de agosto, día en que pasó a disposición judicial, el joven se encuentra en prisión provisional en Samui, a la espera de juicio. Bien, bien, leído esto, ¿vale? Se están diciendo cosas entre ellos, o sea, tú me has dicho que haga esto y resulta que no lo has hecho, ¿no? Pero si a mí no me has dicho que hagas esto, o sea, quiero decir, ya empiezan a haber problemas entre ellos. ¿Esto por qué puede ser motivado? Esto puede ser motivado, primero, por la manera de pensar de García Montes, ¿vale? En el sentido de querer tener el protagonismo máximo, cuando primero no sabe ni las leyes que hay en Tailandia, porque eso es lo primordial, saber las leyes que va a haber en Tailandia. Segundo, no saber cómo funcionan allí las cosas, porque el decir, el atreverte a decir que, en este caso, en el que hemos visto en el vídeo que hemos subido anteriormente, de que él piensa de que no está bien la reconstrucción hecha, que está mal hecha, y que incluso podrían haber cometido un delito de revelación de secretos, pues me parece que está pegando una patinada enorme. Pero así entra este hombre, ¿vale? Este hombre que es muy mediático, lo sabemos, pero que sea tan mediático no quiere decir que sea un buen abogado. Y esto lo vamos a ir viendo durante el transcurso de todo lo que vaya pasando en el caso de Daniel Sancho. No creo que sea el mejor abogado para llevar un caso de este tipo. Yo he visto otro tipo de abogados en España que son para casos internacionales, ¿vale? No porque hayas salido mucho en la televisión vas a ser el mejor. Sí el más reconocido, sí el que te ve en el bigote de lejos y sabes quién es. El que un día defendió a Ruiz Mateos o el que un día defendió a, no sé, a cualquier famoso, porque al final siempre está en televisión y siempre es el abogado de los famosos. Pero vuelvo a repetir, eso no es garantía de que sea el mejor, bajo mi punto de vista. Y ahora que empiezan a ver esas triquiñuelas entre los abogados que están en Tailandia y los abogados que están en España, ojo, ojo, que no vaya a crear todavía una confusión más grande. Incluso llegue a reventar la cosa y Rodolfo Sancho tenga que despedir o a unos o a otros. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Quería aprovechar también para deciros, hablando ya de todo este tema y de todo este caso, quería aprovechar para deciros que la semana que viene estaremos otra vez con Ramiro aquí en el canal, ¿vale? El psicólogo forense y escritor estará otra vez con nosotros, porque vamos a hacer un recorrido a todo el crimen, desde el principio hasta lo que hoy se sabe. Vamos a hacer un recorrido bastante informado para informaros absolutamente de todo. No os lo podéis perder, ¿vale? Yo os recomiendo que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, porque vais a informaros absolutamente de todo. Aquí estamos para contar las cosas tal y como las sentimos y tal y como las vemos. Pero continuamos, pero continuamos.